Los representantes de los medios de comunicación a la de hoy donde queremos reafirmar el proceso. Estamos viviendo el día de hoy un momento extraordinariamente importante en nuestra historia, que es el comienzo del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Se acabó la guerra en Colombia con las FARC. Son muchas las vías humanas que se van a salvar y también vías de las FARC, que son, tenemos que decirlo, colombianos como nosotros. Podría haber una firma en el marco de Naciones Unidas de la Asamblea General. Esto lo hemos conversado igualmente con el secretariado de las FARC y obviamente con las Naciones Unidas. No es una decisión tomada. Estamos mirando detalles. No es algo fácil tampoco. Que no quede duda, el que se salga de la línea pues tendrá todo el peso del estado.